Debo de decirle con el dolor en el alma que acaba de morir el maestro del periodismo de San Francisco de Macorís. Acaba de morir nuestro querido Pedro Fernández. Confirmado. Acaba de fallecer Pedro Fernández. En la ciudad de Santiago de los Caballeros. Tenía varios días en el centro, en el hospital Hump. Pedro que fue llevado a ese centro asistencial con problemas respiratorios, con problemas de salud que tenía, ¿verdad? Parecía desde hace un tiempo atrás. Y que todo esto debido a este terrible virus que ha cobrado la vida de tantas personas. Ha cobrado también la de Pedro Fernández. Conformidad y en este momento pido perdón. Pero todo el que me conoce sabe que soy así, que soy una persona sentimental. y cuando me duele dar este tipo de información de una persona como Pedro. Todos conocemos a Pedro Fernández. ¿Quién era Pedro? Pero, caramba, fue mi maestro del periodismo quien me enseñó a hacer periodismo en la televisión local. Pedro Fernández. Al corte. Eduard, por favor. Señores, muchísimas gracias. Continuamos en el sentido. Pero es que la muerte de Pedro Fernández nos ha tocado lo más sensible de nuestro ser. Le pido a Dios la fuerza, ¿verdad? Para continuar la conducción de este espacio. Le pido a Dios la fuerza para que los parientes de Pedro puedan soportar este terrible dolor. Pero qué difícil será de darle el último adiós a Pedro Fernández. Y más en la situación por la que estamos atando, por la que atraviesa nuestra sociedad. Paz al alma de nuestro querido maestro del periodismo franco-macorizano Pedro Fernández. Pero tenemos que seguir y más adelante, si podemos tener otro contacto para seguir hablando sobre este tema que de tanto interés estamos abiertos.